Ya lo vieron, la nueva generación del Consejo Mundial de Lucha Libre viene con todo, viene a demostrar que estamos preparados y que tenemos cualidades para enfrentar a las mejores tercias de aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy fue la fuerza populana, pero estamos preparados para enfrentar a todas las tercias que hay aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya se dieron cuenta, la nueva generación viene a arrasar con todo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya fueron ellos tres los que vienen. Marce Star, Vegas y Futuro, estamos listos y hoy lo demostramos.